Un mercenario sediento de sangre que fue torturado mientras observaba cómo se cogen a su mujer. En un mundo desconocido nos encontramos en una guerra que no tiene fin, varias naciones enfrentándose. Él es Guts, un mercenario mamadísimo, simplemente pelea por dinero y porque le gustan los madrazos. En cierta batalla se enfrenta contra Basuso, un chicle de metal que acabó con más de 30 hombres y un oso con sus propias manos. Después de varios espadazos Guts le parte a su madre, gracias a eso los demás mercenarios pudieron ganar esta batalla. Al final del día y después de dos meses recibió su paga y dijo adiós, ahí nos vemos no me llamen porque no tengo celular. Le ofrecieron una buena cantidad de dinero para que se quede pero no lo hará, no le gusta sentirse atrapado. De esa forma dejó el pueblo a buscar otro sitio donde pelear, hasta que se topó con unos mercenarios, la banda del halcón. Los muy montoneros lo atacaron pero no eran rivales para Guts, ella es Kiaska, la única mujer mercenaria o la única que veremos. Tampoco es rival para Guts y cuando estaba a punto de ser exterminada aparece Griffith, un papucho con cabello blanco, carita de ángel y pito de oro. El más chingón de todos y de una sola estocada derrota a Guts. Es donde vemos el pasado de Guts, pasó por muchas cosas, hasta abusaron de él, básicamente su vida fue una completa mierda. Pero de eso ya hablaremos en otro resumen, dale a me gusta. Pasan los días y Guts por fin despierta. Griffin pito de caramelo le dice que esté a su lado, que forme parte de los halcones. Guts arriesga su vida con tal de superar sus límites, siempre hace todo lo posible para ganar. Eso le agrada a Griffith y es por eso que quiere que esté a su lado, pero Guts le vale madres y no permitirá que este blanquito le diga que hacer. Se dan de espadazos, Guts la tiene más grande, de hecho la tiene recontra grande. Pero el tamaño no importa cuando te sabes mover. Y Griffith es experto con su espada. Aún así Guts le muerde la espada. Eh, árbitro, eso no se vale, movida inválida perro, mordiendo la espada del rival. Muy mal, muy mal. Ya no respetan las reglas. Bueno, ahora Guts le está dando unos buenos golpes a Griffith. Pero el resultado es el mismo. Delante de los halcones, Griffith revierte la situación y le disloca el brazo. Ganando esta pelea y le dice... No mames, que gay. Ah no, espera, código de panas. Siempre y cuando no se den la mano, no hay pedo. Oh, hola, oni, carnales, y anime, goven, ¿cómo están? Yo soy Woody y este es el resumen de Berserk. En unos minutos. Todos los halcones detestan a Guts, uno más que otro. Sobre todo Kiaska, ya que este está recibiendo un trato más que especial de parte de Griffith. Demasiado especial, diría yo. Este blanquito quiere convertirse en el rey. Es por eso que formó a los halcones. Cada uno de ellos están dispuestos a dar su vida por él. Es más, él decidirá el lugar que será la tumba de Guts. Han pasado tres años. La guerra de los cien años continúa. El reino de Midland se viene enfrentando contra los carneros negros. Estos son imparables. El rey no entiende por qué nadie puede contra ellos. Hasta que los halcones llegan. El primero en asomarse es Gans. Este desgraciado quiso enfrentarse él solo contra los carneros. Pero sus compañeros terminan ayudándolo. Una victoria más para el reino. La banda de los halcones empieza a ganar fuerza. Y los nobles empiezan a hablar de ellos. Pero como son mercenarios, uno que otro noble los menosprecia. Pero el rey sabe lo tan importante que ahora es esta banda. Los halcones festejan la victoria. Gans se disculpa por hacer las cosas por su cuenta. Algo que es una completa mentira. Y Kiaska lo encara diciendo que pone en peligro al grupo. Sigue siendo el de siempre. Un perro rabioso que no se preocupa por los demás. Estos dos no se llevan nada bien que digamos. Pero ya saben el dicho. Si te da un maltrato, la pones en cuatro. Es una frase pero es spoiler. Griffith calma las cosas. Ellos hablan de todo lo que pasó en estos tres años. Y esta blanca tóxica le recuerda que es suyo. Lástima que tenga pelos en el culo porque yo si le... Ok, necesito una novia y un poco de terapia. Desde que los halcones se unieron al reino de Midland. Ellos nunca perdieron. Y los nobles empiezan a preocuparse por el poder que van ganando estos mercenarios. De hecho Griffith fue ascendido a la nobleza. Y los halcones dirigirán el ejército en combate. Dejando de lado a los caballeros del dragón blanco. Un ejército de nobles dirigido por Julius. El hermano menor del rey. Y sucesor al trono. Debido a eso este viejo quiere acabar con la vida de Griffith. A toda costa. Pasan los días. Y en otra batalla ya culminada. Los halcones vienen acabando con la resistencia de cierto castillo. Lastimosamente varios compañeros de Gantz. Fueron asesinados por una extraña criatura. Este se emputa y entra a ver que chingados está pasando. Se trata de Zod el inmortal. Un guerrero legendario adicto a los enfrentamientos. Siempre va en búsqueda de un digno rival. Y Gantz sería uno de ellos. El espadachín negro logró cortarle el hombro. Algo que podría ser bueno. Pero no. Todo lo contrario. Zod se transformó en una bestia enorme. Y le parte su madre a Gantz. Los halcones llegan para ayudarlo. Pero de nada sirve. Varios camaradas terminaron destrozados. Griffith ayuda a Gantz. Pero es inútil. Nadie es rival para esta bestia. Zod empieza a sentir lástima por haber encontrado a dos guerreros que fueron capaces de hacerle daño. Y ahora tendrá que matarlos. Y cuando estaba a punto de exterminar a Griffith. Se percata que este lleva colgado el Bejerit. Un objeto muy importante del cual hablaremos más adelante. Pero amigo. No te imaginas lo que se viene. El destino es algo que no se puede cambiar. Y Zod le dice una profecía a Gantz. Cuando la ambición de este hombre se haga pedazos. A ti te llegará la muerte. Una muerte de la cual no podrás escapar. Tal parece que ahora están a salvo. Pero una vez más. Kiaska le echa la culpa de todo lo que pasó a Gantz. Los días pasan. Y Gantz está entrenando. No puede olvidar todo lo que le dijo Kiaska. Griffith ya se recuperó y le dice que se calme. Empiezan a hablar sobre la posible existencia de un dios y lo sobrenatural. Y qué chuchas es el Bejerit. Una vieja divina se lo dio a Griffith cuando era un niño. Diciéndole que el que lo lleve estará destinado a gobernar el mundo. Pagando con su propia sangre. Es donde aparece el rey y varios nobles más. Incluyendo a su única hija. Esta pendeja casi se cae y Griffith logra evitarlo. Pero recibe una bofetada de Julius por haber tocado a la princesa. Más adelante empiezan a hacer una especie de actividad de caza. Los halcones están haciendo la guardia. Algo que no le gusta a Gantz. Este blanquito pito de chocolate se acerca a la presidenta. Y empieza a conquistarla con una hoja. No lo había pensado. Le das una hoja y ella te afloja. El hijo de fruta de Julius continúa con sus intentos para acabar con la vida de Griffith. Utilizando a la princesa como distracción. Estuvo a punto de matarlo con una flecha envenenada. Pero afortunadamente una vez más es salvado por su Bejerit. Julius empieza a frustrarse porque todos sus intentos son inútiles. Es más ahora Griffith salvó a la princesa gracias a él indirectamente. Este blanquito se dio cuenta que la flecha estaba envenenada. Con un veneno muy potente utilizado solo por la nobleza. Es más que obvio que se trata de Julius. Y envía a Gantz para que lo extermine. De esa forma acabaría con la persona que está intentando matarlo. Y ya no habría un sucesor al trono. Haciendo que su sueño de convertirse en el rey. Este más cercano. Gantz logra infiltrarse fácilmente. El trabajo tiene que ser perfecto. No tiene que ser visto por nadie. Y sin piedad acaba con la vida de Julius. Pero algo raro le está pasando. En vez de irse limpia la sangre de su espada. Grave error. Una persona está a punto de entrar. Y para poder escapar. Gantz tendrá que matarlo. El espadachín negro ahora tendrá que cargar con la muerte de un inocente. Exterminando a varios soldados. Y tirándose al acantilado. Logra escapar. Él está malherido y confundido. Quiere darle la noticia a Griffith. Pero este estaba conversando con la princesa. Aún así no le importa. Pero es detenido por Casca. Este blanquito empieza a hablar de la guerra y los sueños. Todos los hombres luchan por un propósito. Pero muy en el fondo deben tener un sueño. Algo que deban cumplir por sí mismos. Él no considera un amigo. Alguien que no trata de cumplir su propio sueño. Tiene que tomar sus propias decisiones. No importa quién se cruce en su camino. Incluso si se trata de él. Un amigo tiene que ser un igual o mejor que él. Gantz escucha esto. Y empieza a reconsiderar qué es lo que está haciendo. Cuál es su sueño. Cuál es su propósito. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. La guerra de los 100 años. Entre Midland vs Todur. Continúa. La banda de los halcones es imparable. En una de sus muchas batallas. Este mastodonte está a punto de matar a Kiaska. Pero Gantz logra evitarlo. Y le parte su madre. Dando fin a esta batalla. Pero qué está pasando con Kiaska. Resulta que le llegó el periodo. Ya saben. El pendejo de Andrés. Una vez más viene a joder. Ella está mareada. Y se cae al río. Gantz trata de evitarlo. Pero este hijo de fruta no se lo permite. Y ambos caen desde una gran altura. Afortunadamente Gantz logró salvar a Kiaska. Lo peor es que empezó a llover. Él está malherido. Y Kiaska arde en fiebre. De alguna forma pudo llegar a una cueva. Y estuvo cuidando de ella durante varios días. Dándole calor y esas cosas. En acá se nos cuenta el pasado de Kiaska. Y cómo es que se unió a los halcones. Ella estaba a punto de ser abusada. En esa época las mujeres no valen nada. Solamente están para satisfacer a los hombres. Pero fue salvada por Griffith. Quien le dio un nuevo propósito a su vida. Desde ese momento lo viene siguiendo fielmente. Kiaska despertó y le agradece a Gantz con un besito. Nah, ni madres. Pinche loca le lanza varias cosas hasta una espada. Debido a la gente de mierda. A ella le pesa ser una mujer. Y eso no es lo peor. Lo peor es que la persona que tanto odia la haya salvado. Ella siente envidia de lo tan especial que es Gantz para Griffith. Pero no es momento para pendejadas. Varios soldados enemigos los están buscando. Ellos tienen que huir rápido. Pero son emboscados por este hijo de fruta. Y otros 100 soldados. Más o menos. Este desgraciado es más jodido que el spam que les hago. Suscríbete. Y un nuevo enfrentamiento empieza. Gantz le hizo a Kiaska que se vaya. Ya que está enferma y solo está estorbando. Ella primero se niega pero termina yéndose. Ya que es lo mejor. Pero traerá refuerzos. Lastimosamente fue atrapada y está a punto de ser abusada. Pero saca fuerzas de sus nalgas y logra liberarse. En ese momento llegan los halcones. Mientras tanto Gantz se viene enfrentando contra 100 soldados. Pero manos les van a faltar para que le pelen la berengena. Nadie es rival para él. Pero aún así son muchos. Después de varios flechazos y cortes. El cansancio lo viene consumiendo. Recordando las palabras de Griffith sobre los sueños. Y a quien considera un amigo. Gantz continúa en pie. Él nunca caerá. Los halcones llegan. Pero la batalla ya había terminado. 100 soldados destrozados en el suelo. Pero ¿dónde está Gantz? Él está rendido apoyado en un árbol. Abrazando su espada. ¿Será esta su muerte? No, ni cagando. Él sigue vivo. Y ahora lo conocen como el asesino de 100 soldados. Y sí, este hijo de fruta aún no muere. Pasan los días. Y el reino de Midland está en problemas. No pueden superar la fortaleza impenetrable de Doldrey. Ya que los caballeros del rinoceronte púrpura. Unos soldados muy poderosos. Liderados por Boscon. No se los permiten. Agreguemosle que la defensa es impenetrable. Los nobles vienen debatiendo sobre qué deberían hacer. Es prácticamente imposible superar esta fortaleza. Podrían esperar. Pero si sobrepasan esta fortaleza. Sería el fin de la guerra de los 100 años. A Griffin le vale madres. Él dice que solamente falta que le den la orden. Y con la banda de los halcones. Logrará penetrar esta fortaleza. Y por fin terminará la guerra. 5.000 hombres de la banda del halcón. Versus 30.000 hombres de la fortaleza de Doldrey. Es prácticamente imposible que los halcones logren esta proeza. Sigan viendo. Este viejo verde del cual no me acuerdo su nombre. Y la verdad tampoco quiero recordarlo. Le dice a Boscon que pase lo que pase. Quiere que capturen a Griffin con vida. Es más. Ni siquiera quiere que lo rasguñen. Un enfrentamiento sin igual empieza. Boscon es muy astuto. Y no se deja llevar por la ventaja. Ordena a los arqueros disparar. Para disipar el ataque de los halcones. A estos no les queda de otra que retroceder. Aparentemente están escapando. Pero todo está fríamente calculado por Griffin. Ya que conoce muy bien a este viejo verde. Y ya me acordé su nombre. Se llama Gennon. Un viejo que está obsesionado con el blanquito. Ya que... Es para otro resumen. Pero Griffin se acostó con él a cambio de fondos para su banda. Dale a me gusta si quieres saber más. Gennon ordena a todos los batallones que capturen a Griffin. El que lo logre recibirá una gran recompensa. Y este sería el inicio del fin de esta fortaleza. Gracias a la obsesión de este viejo asqueroso. Todos los soldados de Doldray dejaron la fortaleza completamente vulnerable. Gracias a eso varios batallones de los halcones que esperaban este momento. Pero la morenaza le parte su madre y por fin murió el desgraciado. Mientras tanto los halcones blancos se enfrentan contra más de 30.000 soldados. Ellos están en las orillas del río. O mueren ahogados o mueren peleando. Obviamente escogen la segunda opción. Gantz se está enfrentando contra Boscon. Una intensa pelea de pesos pesados. A ver quién la tiene más grande. Y quién se mueve mejor. Gantz después de una ardua batalla logra destrozar a Boscon. De hecho lo partió por la mitad a él y a su caballo. La fortaleza ya fue tomada por los halcones. El ejército de Doldray ha perdido. Ellos podrían continuar pero sin su general y con la fortaleza perdida. Lo mejor es que escapen. Este viejo verde les ordena que no retrocedan. Pero nadie le hace caso. Una vez más puede volver a ver a Griffith. Pero este le dice que solamente fue utilizado. Y termina con su vida. Una victoria histórica para los halcones. Dándole fin a la guerra de los 100 años. Ellos regresan triunfantes. Y el pueblo los ovaciona. Ya en la noche se hace una fiesta. Los capitanes de los halcones son invitados. Pero esto no es para ellos. O por lo menos para estos dos. Que prefieren mil veces blandir una espada. Gantz está harto de formar parte de los sueños de Griffith. No quiere seguir siendo solamente su sombra. Está cansado de que lo subestime. Es donde aparece el rey. Los felicita a todos. Y dice que los halcones ahora llevarán el título de los caballeros del fénix blanco. Siendo la primera vez que semejante rango y honor son concedidos. Básicamente ahora son nobles. Todos son felices. Pero estos dos se miran y sonríen. Pues que vivan los compas ¿no? Bailan hasta que termina la fiesta. En esa misma noche Gantz había decidido dejar a los halcones. Después de aquella vez que Griffith habló sobre los sueños y la amistad. Lo mejor es que vaya y busque su propio sueño. Se siente inconforme consigo mismo. Vivió una vida de mierda pero aún no sabe cuál es su propósito. Griffith no se lo permitirá. Elias le pertenece y no dejará que se vaya. Ellos se vuelven a enfrentar. Pero ahora es diferente. Gantz ahora es mucho más fuerte. Y derrota fácilmente a Griffith. Este cae al suelo rendido y destrozado. Porque su amigo lo abandonará. Gantz se despide de todos. Empieza a llover y la princesa quiere volverse a encontrar con Griffith. Pero no se lo permiten ya que todavía no es de la nobleza. En ese momento aparece el blanquito. Totalmente deprimido quiere buscar una manera de desahogarse con la princesa. Resulta que él dependía emocionalmente de Gantz. Él fue el único que le hizo olvidar de su sueño. Y ahora que se fue ya nada tiene sentido. Acaba de perder su rumbo. Besa a la princesa y hacen el sin respeto. Señores quiero comer. No les voy a decir qué más hicieron. Solo eso. Youtube tengo una familia que alimentar. No seas culero. Al día siguiente Griffith no pudo superar la pérdida de su amigo. Y una vieja chismosa le avisó al rey todo lo que pasó. Varios soldados lo arrestaron y lo llevaron a lo más profundo del reino. En aquí fue azotado por el rey. Este blanquito en vez de callarse le saca en cara que le quitó a su hija. El rey era un maldito enfermo que la quería solo para él. Ya saben a lo que me refiero. Pero esto no termina acá. Este enano panzón lo torturará durante mucho tiempo. Mientras tanto los halcones fueron sentenciados a muerte. Una gran cantidad de flechas caen sobre ellos. Y Azka quien quedaría como capitana general. Ya dirige a los pocos sobrevivientes a luchar por su vida. Oye ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Ha pasado un año. Distintos acontecimientos vienen sucediendo. Criaturas extrañas han aparecido. Los halcones lograron sobrevivir. Y están siendo liderados por Kiaska. Ella está buscando una forma de rescatar a Griffith. Hasta que unos extraños empezaron a atacarlos. Una gran cantidad de soldados enviados por el reino los emboscaron. Este tipo random. ¿Quién chingado será? No lo sé. Solo es bueno y escurridizo. Está a punto de matar a Kiaska. Y cuando todo estaba a punto de valer mandarinas. Aparece Gantz. Y le vuelve a salvar la vida. Gracias a eso. Y a las órdenes de Kiaska. Logran repeler el ataque. Los halcones se cuentan todo lo que sucedió. Korkas siempre lo detestó. Y ahora lo odia más que nunca. Ya que todo esto sucedió por la culpa de Gantz. Pero bueno. ¿Quién iba a pensar que Griffith dependiera tanto de él? Aunque viéndolos de cerca. Y recordando todo lo que pasó. Códigos de pana supongo. Comparte este video con tus compas. Si llegaste a este minuto. Le debes una salchipapa a tu compa. Kiaska también está emputada. Y una vez más. Le echa la culpa de todo a Gantz. Él fue el responsable de la caída de los halcones. Todo sucedió porque se fue. Griffith lo necesitaba. Pero Gantz solamente hizo lo que Griffith quería. Pensando que sería lo mejor para todos. Kiaska está harta de todo. No puede ser la espada. Ni tampoco la mujer de Griffith. Y quiere tirarse al río. Y otra vez Gantz le salva el trasero. Ella le pide ayuda porque ya no sabe qué hacer. Y se besan. Sí, se están besando. Pese a que hace unos minutos esta tipa quiso matar a Gantz. En fin, las mujeres. Qué hermosas que son hijas de pu... Eso no es todo. Estos tipos empezaron un duro enfrentamiento por ver quién aplaude más fuerte. Después se enfrentaron en meter la bola en el agujero. Varias veces. Muchas veces. Pinche Gantz la vas a matar perro. Ya saben a lo que me refiero. Pinche YouTube. Gantz le dice a Kiaska que se venga con él. Bueno, ya se vinieron. Pero ahora quiere que lo acompañe. Su futuro es incierto. Pero si están juntos. Nada los detendrá. De la nada todo se puso en tinieblas. Se trata del caballero de la calavera. Tiene otro nombre en inglés. Pero no sé cómo pronunciarlo. Este le dice a Gantz que todo está a punto de irse al carajo. Y la única forma de enfrentarse a la muerte es nunca rendirse. Pasan los días y los halcones por fin tienen información de Griffith. Inmediatamente se dirigen a rescatarlo. La princesa es quien los está ayudando a infiltrarse en lo más profundo del reino. Se dice que hace mucho tiempo en este sitio se ubicaba la capital del reino. Dominado por el rey calavera. Pero Dios envió cuatro ángeles para que destruyera este sitio. Ellos lograron encontrar a Griffith. Pero ya era demasiado tarde. Él seguía con vida. Pero el costo fue demasiado alto. Este enano panzón hijo de fruta lo torturó durante un año. Primero le cortó los tendones de sus extremidades para que no pueda escapar. Después le tiró agua hervida despellejando su cuerpo. Y entre muchas cosas más. Lo hizo con cuidado de que no se muriera para que siga sufriendo. Gantz lo único que puede hacer es abrazarlo. Y totalmente emputado por todo lo que le hicieron a su amigo. Destroza a este enano panzón. Y para poder escapar extermina a una gran cantidad de soldados. Gracias a uno que otro ciudadano que les prestó un carruaje. Y a que ya tenían todo planeado. Logran escapar de la fortaleza. Todos los halcones están felices porque esto significa su resurgimiento. Con Griffith son invencibles. Y una vez más volverán a la gloria. Pero lastimosamente no. Griffith nunca más podrá moverse. Porque le cortaron los tendones de todas sus extremidades. Tampoco podrá dar órdenes porque le cortaron la lengua. Básicamente está muerto en vida. Todos los halcones empiezan a deprimirse. Porque nunca más encontrarán un líder como él. Que los incentive a pelear. La seguridad que él les daba los motivaba a siempre continuar. Kiaska es la más afectada. Ya que es la líder actual. Y no sabe qué hacer con todos los soldados. Cómo darles esperanzas si todo está perdido. Ella también necesita a alguien que lo apoye. Varios soldados le piden a Gantz que sea su líder. Ellos lo acompañarán a donde sea. Griffith es básicamente un bulto. Lo siento no sé cómo describirlo. Pero no puede hacer nada el tipo. Es más inútil que Chile queriendo clasificar al mundial. Todo tienen que hacerlo por él. Ahora Kiaska está cambiando sus vendas. Y empieza a llorar por lo débil que se volvió. Aquella persona que tanto admiraba. Algo raro pasa con Griffith. Antes de ser rescatado. Lo quiso ahorcar a Gantz. Después parece que lo mira con celo. Y ahora quiso abusar de Kiaska. O no sé. Tal vez el enfermo sea yo. Pero sabiendo lo que se viene. Podría ser que sí. ¿Tú qué piensas? Kiaska le dice a Gantz que no podrá acompañarlo. Ya que tiene que quedarse con Griffith. Él le dice que también se quedará. Pero Kiaska no lo permitirá. Si él se considera un igual con el blanquito. Si se considera su amigo. Debe irse y recorrer su camino. Alcanzar su sueño. Griffith escuchó todo esto. Y empieza a recordar sus ambiciones de cuando era un niño. Aquel sueño de convertirse en el rey. Poder alcanzar ese castillo tan lejano para él. Motivado por su sueño. Logra hacer avanzar a los caballos. Para poder llegar a ese castillo. Pero termina tirado en el río. Este se da cuenta que nunca lo podrá lograr. Y está a punto de suicidarse. Pero no puede hacerlo. Y empieza a llorar. En ese momento se encuentra su bejerit. Lo había perdido hace un año en medio de su tortura. Gantz y los halcones van tras él. Preocupados por qué le pasó. De la nada todo empieza a oscurecer. La luna está tapando el sol. Un eclipse está a punto de suceder. El comienzo del fin está a punto de empezar. Todo está a punto de irse al carajo. Una gran cantidad de monstruos se asoman. Un destello salió del bejerit. Haciendo que todos se transporten a un mundo desconocido. Plagado de cadáveres y monstruos. Nadie puede entender lo que está sucediendo. El gran festejo nocturno. Un eclipse que sucede cada 216 años. Por los miembros de la mano de Dios. Los cuatro ángeles guardianes. Griffith fue elegido por las leyes de la causalidad. Básicamente ya estaba destinado a esto. Formará parte de los ángeles guardianes. Siendo el quinto de ellos. Pero Gantz no se los permitirá. Diciendo que él es su amigo. Y no es un demonio como ellos. Desde el momento en que Griffith tocó el bejerit carmesí. Se ganó el derecho en convertirse. En un rey demonio. Solamente hace falta que sacrifique a sus camaradas. Y ni siquiera será obligado a hacerlo. La orden saldrá de su propia voluntad. Es donde le hacen ver sus ambiciones. Aquel castillo que buscaba alcanzar. Y todo lo que sacrificó para lograrlo. Todas las muertes que ocasionó por el bien de su sueño. Muy en el fondo sabía que llegaría a este lugar. Junto con todos sus pecados. Y no es momento para retroceder. Ni siquiera para arrepentirse. Si no continúa. Todos sus sacrificios serán en vano. Y nunca podrá llegar a ese castillo. Gat se empieza a gritar. Griffith acepta que este tipo fue quien le hizo olvidar de su sueño. Pero ahora ya no será así. Al final de cuentas lo terminó abandonando. Griffith sacrifica a sus camaradas. Momento después es encerrado. Y los halcones blancos. Son marcados con la estigma del condenado. Por toda la eternidad. Los monstruos se hacen más grandes y más feos. La masacre empieza. Los halcones son cruelmente devorados. Pippin se sacrifica para salvar a su capitana. No hablamos de él. Pero fue un gran soldado desde el principio hasta su fin. Tampoco lo hice porque pues... Me daba risa su nombre. Pippin no mames. Yudo se lleva a su capitana. Yudo. Otro pito largo del cual no hablamos. Desde siempre fue un buen hombre. Que se desvelaba por el bienestar de sus compañeros. Sobre todo por el bien de Kiaska. Y murió dejando eso en claro. Lo tan importante que era para él su capitana. Gantz busca desesperadamente sacar a Griffith de su encierro. Con una sola cuchilla pudo derrotar a varios demonios que intentaron devorarlo. Pero no es suficiente. No puede sacarlo. Gantz cae a las profundidades y observa como terminaron sus camaradas. Totalmente destrozados. El quinto ángel guardián acaba de nacer. Fetmon. El de las alas oscuras. Una gran cantidad de monstruos rodean a Gantz. Y lo peor. Está a punto de suceder. Un NTR bien cabrón papá. Cierra los ojos que me vengo. Que diga. Cierra los ojos que esto se pondrá feo. Fetmon barra Griffin. Abusa de Kaska. Delante de los ojos de Gantz. Este trata de evitarlo. Pero es detenido por los demonios. Le devoraron el brazo. Perforaron su ojo. Pero nada supera el dolor que está sintiendo por ver a la mujer que ama. Siendo abusada por quien era su único amigo. Mientras tanto el caballero de la calavera se viene enfrentando contra Soth. Para poder ingresar a este mundo de tinieblas. Y lo logra. Su único objetivo es rescatar a Gantz y a Kaska. Fetmon hubiera podido detenerlo. O tal vez exterminarlo. Pero no lo hizo. Porque no quería dañar a Gantz. Bueno ya lo destrozó por fuera y por dentro. Que tanto daño más puede hacerle. Oye ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Han pasado cuatro días. Y Gantz por fin despierta. Solamente quiere saber de Kaska. ¿Dónde está? Ella sigue viva. Pero perdió la memoria. Y está totalmente trastornada. Gantz recuerda todo lo que vivió con ella. Y totalmente destrozado empieza a correr. Mientras recuerda al resto de sus camaradas. Llega la noche y empieza a llover. Una gran cantidad de seres de las tinieblas. Quieren apoderarse del cuerpo de Gantz. Ya que está marcado con el estigma del condenado. Todos los que tengan esta marca. Se han convertido en ofrendas para los seres de las tinieblas. Para Gantz nada ha cambiado. Esta es otra batalla más para él. Y lucha por su vida. No dejará ser poseído por estos seres. De esa forma vuelve a nacer el espadachín negro. Sediento de venganza acabará con todos los demonios. Si quieres que resuma más de Berserk. Este video tiene que llegar a los 15 mil me gustas. Y 2 mil comentarios. Y por favor síganme en Twitch. Dale a me gusta, comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.